Bueno, y este cierre de todo ese suramericano sub-20 que hemos tenido acá en Deporte Total, no podía faltar, por supuesto, la voz del Capitán. Un hombre que pertenece a una dinastía de hermanos que los otros dos son atacantes, Gilbert y William. Él le ha tocado ser defensor y además qué calidad de defensor que tiene la selección nacional. Eduardo Álvarez, ¿cómo estás, Edu? Ven un poquito más para acá, porfa. Te lo pido para hacer este balance final de lo que ha dejado este suramericano. Bueno, necesitábamos la voz del Capitán, la voz del que llevaba el brazalete, del que pegaba tres, cuatro gritos atrás para ordenar. ¿Cómo estás, casi un día después de lo que ha sido ese trabajo amargo frente a Uruguay, Eduardo? Bienvenido a Deporte Total. Bueno, buenas tardes. El balance que se hace es positivo. Pudimos competir con muchas selecciones de igual a igual. Eso nos deja muy tranquilos, por un lado. Y por otro, que pudimos haber conseguido esa segunda ronda tan ansiada que nos propusimos como grupo de un comienzo. Pero a seguir trabajando, que esto continúa, queda mucho. Demostramos, dimos un paso muy importante que es competir. Que eso nos deja tranquilo y a seguir trabajando. Cuando echas el que hacer para atrás, cuando rebobinas todo, Eduardo, y ves los cuatro partidos, ¿qué jugada lamentas? ¿Qué jugada dices, oye, si esto no hubiese pasado, si no hubiese dejado este espacio, si hubiese llegado esta cobertura, otra cosa hubiese sido, ya a nivel general? Bueno, nada que reprochar al grupo, nada que reprochar a cada jugador que entregó todo, para poder cumplir el sueño del grupo y el sueño de todo un país. Y nada que reprochar a cada uno de los jugadores ni a nadie, que dimos todo. ¿Qué puede aportar esta generación de la sub-20 al fútbol boliviano? Bueno, dejan ustedes ya de ser juveniles, si quieren poner esa palabra, y ahora forman parte ya de todo un entorno para ser considerados en selección mayor, por ejemplo. ¿Qué pueden aportar? Tú como capitán de un grupo que los conoces y los conoces bien. Bueno, este grupo es muy unido, este grupo sueña en grande, lo hemos demostrado en cancha, y yo creo que podemos aportar mucho desde el técnico que nos llame. Nosotros vamos a pelear siempre por la selección y dejarla en un mejor lugar. Además, te tocó la responsabilidad de llevar ese brazalete de capitán, expresando el orden allí atrás. ¿Por qué fue capitán Eduardo Álvarez? ¿Qué convenció a Pablo Escobar para ser el capitán? ¿O al grupo? Porque tomas una decisión que la puede tomar el grupo. Bueno, yo creo que es decisión del técnico. Él me escogió, y yo con toda la responsabilidad del mundo y con toda la seriedad, tratando de dar orden, de apoyarlo en cada momento difícil que nos tocaba. Y yo creo que por eso escogió a uno el profe y yo eso mismo. Después del suramericano, ¿diste algún mensaje especial al resto de tus compañeros? ¿O no? ¿Preferiste ser ese líder silencioso de plasmar tranquilidad en un momento difícil? Sí, porque estábamos muy dolidos. Se veía en cada rostro de mi compañero. Preferí no hablar. La situación que nos tocó el día de ayer fue muy difícil. Cómo se dio el partido, que lo teníamos hasta el minuto 75. Y lamentablemente se nos escapó, ¿no? Yo creo que nos faltó un poquito más de tranquilidad. Pero el fútbol es así, ¿no? Te enseña muchas cosas y nos enseñó cosas buenas, ¿no? En este suramericano, en esta clase de torneo que jugamos y seguir para adelante. Hablas de enseñanza. Qué importante eso, Eduardo. ¿Qué cosas dirías que te dejó de enseñanza este suramericano sub-20? Bueno, las enseñanzas son muchas, ¿no? Primero, en formar un grupo muy unido, que eso no se ve, que nosotros los conseguimos. Y competir de igual a igual y dar más tranquilo a la hora de que tenemos resultados favorables para nosotros. Pero a seguir, como te dije, a seguir adelante y que esto continúe, ¿no? Esto es largo. Bueno, viene una temporada más dentro del fútbol boliviano. Tú consolidado ya como un defensor central, a diferencia de tus otros hermanos. ¿Cuál es el objetivo de Eduardo Álvarez para lo que viene en esta temporada? Bueno, tratar de otra vez consolidarme, ¿no? Reafirmar lo que vengo haciendo en Royal. Mejorar, mejorar. Yo creo que me falta mejorar mucho. Soy joven, aprender, ¿no? Y con lo grupal poder hacer un buen torneo y poder llevar a Royal a lo más alto, ¿no? ¿Estás satisfecho por lo que ha sido este suramericano? Dentro de lo que cabe, por supuesto. Uno nunca puede estar satisfecho si se va así. Pero a nivel personal, ¿te vas tranquilo? Sí, yo me voy tranquilo porque he visto la entrega que pusimos, el sacrificio en cada pelota. Y nos vamos tranquilos, ¿no? Nos vamos a corregir errores con el profe, con todo el grupo, ¿no? Que yo creo que todo ha hecho un análisis personal, ¿no? Que eso sirve para dar otro paso más, ¿no? Por último, ¿qué rescatas de este ciclo que le ha tocado dirigir a Pablo Escobar como técnico en esa conexión que tienen capitán y seleccionador? Bueno, una relación muy buena, ¿no? Con el entrenador, que siempre nos supo escuchar, siempre nos das consejos. Y sobre todo, que armamos un lindo grupo, ¿no? Entre todos, cuerpo técnico y jugador. Bueno, capitán, gracias por compartir con nosotros, por dar la autorización también para que uno pueda estar en los entrenamientos, acá en el hotel, pero siempre con el propósito de hacer el seguimiento de ustedes y de estar día a día pendiente del trabajo que han realizado esta buena generación de futbolistas. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, ¿no? Gracias por acompañarnos en este Sudamericano. Queríamos, como te dije al comienzo, queríamos darle una alegría a todo Bolivia, a ustedes, como nos acompañó en todos y palabras de agradecimiento a ustedes. Ahí está, la palabra de Eduardo Álvarez, el capitán, acá en Deporte Total, para ponerle fin a este ciclo de la Selección Nacional Sub-20 en el Sudamericano de Cali. Así, cerramos toda esta cobertura.